¡Viva la iglesia en Nicaragua! ¡Viva la iglesia! ¡Cantaré! ¡Viva la eterna primavera! ¡Viva la luz de nuestra fe! ¡Viva la iglesia en Nicaragua! ¡Viva la iglesia! ¡Cantaré! ¡Viva la eterna primavera! ¡Viva la luz de nuestra fe! ¡Viva la iglesia militante! Y a la vez los firmes caminantes de un planeta en permanente confusión. ¡Viva la iglesia en Nicaragua! ¡Viva la iglesia! ¡Cantaré! ¡Viva la iglesia! ¡Cantaré! 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 ¡ ¡Viva Nicaragua! ¡Viva la iglesia! ¡Cantaré! ¡Viva la eterna!